Se está trabajando junto con Catastro en identificar los predios baldíos con mayor problemática. Entonces con estos predios se tienen el informe de 204 predios que continuamente, con la información de Catastro, cada cuatro meses se les envía un oficio para que realicen la limpieza de estos predios de manera preventiva.